¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿O no quieres que te pase? En este video vamos a hablar del grosor del cristal que debemos elegir en base al acuario que queremos comprar o montar. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de este, su canal Plata LFC. El día de hoy les vamos a hablar de cómo elegir el grosor en su urna o en su acuario que ustedes quieren montar. Bueno, investigando un poco en internet y a través de diferentes páginas, pude encontrar que hay diferentes tipos de cristal que se usa en la fabricación de los acuarios. Los más comunes es el recocido, el templado y el laminado. El primero pues es el que encontramos siempre en tiendas o en mercados, es el cristal recocido. El segundo es el cristal templado que se usa para de alguna manera tener mayor seguridad en nuestros cristales. Es de 4 a 5 veces más resistente que el recocido y este al romperse, pues de alguna manera se rompen fragmentos muy pequeños, reduciendo el riesgo pues de cortes o de peligro si está alguien cerca del acuario. Y por último está el vidrio laminado. Este a diferencia de los dos primeros mantiene su estructura en caso de que se rompa y esto se debe a las capas plásticas intermedias. El vidrio laminado consiste en la unión de dos o más cristales con una capa intermedia que por medio de calor y presión crea una unión permanente. Tomando en cuenta esto, encontré una tabla que está bastante completa donde vienen en la parte de arriba los tres diferentes tipos de vidrio con diferente color. El azul es el vidrio recocido, el verde es el vidrio templado y el color gris es el vidrio laminado. En la parte del medio pues se encuentra la tabla donde principalmente vamos a encontrar debemos de tener dos medidas de nuestra urna que es el largo y la altura. Y en la parte de abajo pues vamos a encontrar si en todo caso ya debe de llevar marco de refuerzo, si la queremos sin marco de refuerzo o si tenemos que reforzar con tirantas o en todo caso si son tirantas de metal o tirantas de vidrio en dado caso de que tengamos alguna urna con algún refuerzo alemán que le llaman. Como ejemplo pues vamos a tomar una urna de las mías, por ejemplo la mía mide un metro por 40 por 45 de alto. En este caso la tabla no nos muestra 45 entonces lo más recomendable es subirnos si es 45 pues en este caso a 50. De ahí podemos observar que el cuadro azul se refiere a vidrio recocido, el cuadro verde a vidrio templado y el cuadro gris o negro a vidrio laminado. Por ejemplo en mi caso que lo tengo en vidrio recocido nos dice que debe de ir a 8 milímetros en color blanco que quiere decir que debe de ir reforzado con marcos, esto es si lo quiero por ejemplo sin marcos debería de ir a 15 milímetros el cristal, si lo quiero por ejemplo en cristal templado este debe de ir de igual manera a 8 milímetros con marco de refuerzo y a 12 milímetros si lo quiero sin marco de refuerzo. Ahora bien si lo quiero con vidrio laminado este va con cristales de 9 milímetros que quiere decir que uno de 4 milímetros y uno de 5, pero si lo quiero de igual manera sin marco de refuerzo iría con un cristal de 6 y uno de 8 milímetros en total serían 14 milímetros en el marco y esto iría sin marco de refuerzo. Como pueden ver en esta tabla pues es muy muy fácil delimitar el grosor de nuestro acuario, también podemos ver que puede ir con marco si lleva marco de refuerzo o si no lleva marco de refuerzo. Inevitablemente en medidas más grandes es necesario pues reforzar con tirantas al centro de nuestro acuario, esto para que la presión generada por el agua pues se distribuya a través de esos marcos y evite que se rompa de alguna manera. Si ustedes quieren saber cómo calcular el grosor de su acuario, si lleva tirantas o no, voy a dejar el link de este cuadrito para que ustedes vayan y hagan su cálculo de la urna que ustedes quieran. También nos servirá para ver si alguna de nuestras urnas está bien hecha y podemos de alguna manera evitar que se nos rompa en dado caso de que tenga un cristal mucho menor, pues poder de alguna forma reforzarlo para que no tengamos este tipo de accidentes. Pues de antemano yo les agradezco haber llegado hasta el final, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y no olviden seguirme en Instagram donde subo fotos de mis acuarios. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!